¡Pues otro vídeo más de detección metálica! Si recordáis, hace unos meses os compartí un vídeo en que os mostraba las diferentes técnicas para verificar la autenticidad del oro. Como os comentaba en ese vídeo, la forma más fácil de hacerse con este metal es comprando las denominadas monedas o lingotes de inversión. El problema es que dentro de este mercado existen bastantes falsificaciones, algunas de ellas muy bien hechas, que son imposibles de identificar si no son con métodos y aparatos adecuados. En ese vídeo que os comento, ya os enseñaba diferentes técnicas para verificar la autenticidad del oro. Os hablaba de los ácidos de test, de las pruebas de densidad mediante básculas capaces de calcular este parámetro. También de ultrasonidos para verificar que el espesor del objeto es el esperado según el material de que está compuesto. Incluso llegué a conseguir que la gente de Olympus me dejase una máquina supercara de fluorescencia de rayos X, la cual era capaz de decirnos de qué metales estaba compuesto exactamente un objeto. También en ese vídeo os decía que había más formas de verificar la autenticidad de los metales preciosos. Y que si veía que el tema os interesaba y el vídeo tenía muchos likes y tal, iba a intentar traeros más métodos que me había faltado por enseñaros. Pues bueno, al vídeo no le fue mal del todo. Además de que últimamente hay un interés creciente por el oro como refugio de valor, con una subida de precio vertiginosa estos meses. Se llegan incluso a vender lingotes en los supermercados que se agotan en tan solo unos minutos. Algo que me parece tan normal viendo cómo va el mundo. Y no menos importante, alguien de Gold Analytics, que es la empresa líder de Alemania en métodos de prueba de metales preciosos, ha visto mi vídeo anterior. Me ha inscrito y se ha ofrecido a prestarme algunos de sus aparatos para que los pueda probar. Y mostraros de esa manera sus ventajas e inconvenientes como con el resto de métodos que ya os enseñé. Os digo que vais a flipar con todo lo que os tengo que enseñar, así que vamos a ello. Vale, ya tengo todo listo para empezar. Fijaos, todas estas son las máquinas que vamos a ir probando de Gold Analytics. Esto es todo lo que tengo de muestras para hacer las pruebas. Estas monedas de oro, fijaos, me las han prestado, luego os las enseñaré más en detalle. Tengo monedas de plata que ya conocéis, hago una muestra de jodería, un lingote de oro, este es mío, un lingote de oro de 100 gramos. ¿Os acordáis cuando lo enseñé en el vídeo anterior que esto costaba 6.000 euros o algo así? Pues ahora está en 7.000, solo unos meses después. Y todo esto ya son falsificaciones. Voy a empezar enseñándoos esta máquina de aquí, que es una de las que más me llama la atención. Es el Gold Screen Sensor. Una de las tecnologías que os mostré en mi vídeo anterior para la verificación de metales preciosos y que no tuve la oportunidad de mostrarles cómo funcionaba, era la de la conductividad eléctrica. Pues bien, como os digo, Gold Analytics me ha prestado esta máquina de aquí que se llama Gold Screen Sensor. Este es un medidor que determina de forma no destructiva la conductividad eléctrica en objetos de metales preciosos, especialmente de monedas y lingotes, para verificar su autenticidad. El método de medición utilizado por este aparato va a realizar pruebas hasta una profundidad que va a depender de la aleación, pero que llega aproximadamente hasta unas 250 micras en la plata fina y hasta unas 350 en el oro de 24K. Teniendo en cuenta que la mayoría de chapados en oro y en plata tienen un grosor de entre 0,5 y 30 micras, este aparato nos sirve como método de prueba fiable para monedas y lingotes de más o menos 50 gramos. Hay que tener en cuenta que para objetos más grandes, como ya os expliqué en mi vídeo anterior, podrían ponernos una capa de oro mucho más gruesa y esta máquina no iba a ser capaz de atravesar todo el objeto hasta el núcleo, para verificar la composición del mismo, que es el mismo problema que tenía el aparato SDXRF que ya os mostré, aunque ese tenía una capacidad de penetración menor, de unas 40 micras. Lo que más me mola de esta máquina es lo compacto y portable que es. Funciona con batería y una vez cargada podemos llevárnoslo a cualquier lado o metido en un bolsillo. Y es súper sencillo de utilizar, solo tiene este botón que sirve para encenderlo y elegir entre las opciones disponibles. Con solo seleccionar método de medición ya podemos colocar el objeto que queramos verificar dentro del círculo de medición, que es este de aquí, y el Gold Screen Sensor va a medir la conductividad eléctrica del objeto que pongamos ahí y va a determinar a qué meta la aleación puede corresponder esa conductividad. Bueno, voy a hacer algunas pruebas con el Gold Screen Sensor con alguna de estas muestras que tengo aquí. Vamos a empezar poniendo alguna muestra falsa, como por ejemplo esta moneda de aquí. Esta es una supuesta moneda de oro de Alfonso de 1881. Si os dais cuenta está cortada y es de algún material que no es oro ni de coña por aquí dentro. Vamos a ver lo que nos dice el Gold Screen Sensor. La pongo ahí en el cabezón de medición y me pone que es ferro magnético. O sea que seguramente esté rellenada de algún tipo de aleación de hierro. Otra técnica para detectar falsificaciones así sencillas como esta es con un simple imán. Esto es un imán de Nodinio. Y bueno, si se ve atraída pues ya está claro que esto no va a ser oro. Voy a probar ahora con alguna falsificación que esté mejor hecha. A ver, por ejemplo esta que no es magnética. La voy a medir así directamente a través del blister porque este aparato tiene la ventaja de que es capaz de medir a través de estos envases. O sea que lo dejo ahí centrado en el cabezal de medición. Y me pone que es de plata 999. Ya veis que esta moneda no puede ser de plata. Me da una velocidad de 61,1,2 milisegundos metro. Vamos a ver si la cápsula me da la misma medición. Vamos a hacer esta prueba a ver si de alguna manera la cápsula interfiere en las mediciones o no. Lo pongo ahí en el cabezal. Y ya veis que el resultado pues es prácticamente el mismo. 61,8 milisegundos metro. Y sigue dando el resultado de plata 999 que está claro que es falso. O sea, esta moneda es falsa. Seguramente da alguna aleación de plata. Fijaos, está aquí rascada y sí que se ve plateado por debajo. Vamos ahora con alguna moneda auténtica. Voy a coger esta. Esta es una moneda espectacular. Son 50 pesos del 1930 de México, tío. Es brutal. Aquí pone que son 37,5 gramos de oro puro. Pero ya os digo que no es oro puro esto. No es oro de 24 kilates. Esto es algún tipo de aleación. El color que tiene, y bueno, por lo que me he estado informando, lo ponemos aquí en el cabezal de medición. Y ya veis que marca ahí oro 900. Que exactamente es la ley que tienen que tener estas monedas. Voy a probar ahora esta otra moneda que también es espectacular. Esto creo que es una moneda conmemorativa. No creo que esta haya llegado a circular. Es de Kennedy, presidente de Estados Unidos. Vamos a probar qué da. La pongo ahí en el cabezal de medición. Y también es de oro 900. Una cosa. Esto es muy importante también. Medir las monedas por los dos lados. Para asegurarnos bien de los resultados de la medición. Y que no hay ninguna inserción de tungsteno ni nada raro. Veis, está de oro 900 también. Vamos a probar ahora alguna moneda de plata. Esta, por ejemplo. Esta es mítica moneda, ¿no? 50 dólares canadienses del 1998. Esta es una señora moneda, ¿eh? 10 onzas de plata pura. A ver qué da en la máquina. Y efectivamente marca plata 999. Vamos a probar con otra moneda de plata. Tengo esta de aquí. Esta es una moneda conmemorativa. El nacimiento de San Ignacio de Loyola. A ver qué pone. Plata 999 también. La verdad es que mola esto, ¿eh? Ahora vamos a probar con esta moneda de oro. Esta es una moneda de oro de inversión de 24 kilates. Que no sé si os lo he enseñado en el último vídeo, ¿no? Son 25 dólares canadienses. Creo que son estas. Lo ponemos aquí. En el cabezal de medición. Si os dais cuenta, no cubre todo el cabezal. Y mirad el resultado. ¿Veis? No lo identifica. Que esta es una de las limitaciones de este aparato. El objeto que queramos medir tiene que tener al menos 2 centímetros de diámetro. Para que tape toda la bobina de medición. Si no, los resultados van a estar falseados. Porque lo que hace es medir el aire de alrededor. Si queremos medir un objeto más pequeño. Golden Analytics tiene disponible el Golden Screen Pen. Esta máquina utiliza el mismo sistema de medición por conductividad eléctrica que su hermana mayor. Pero en este caso la medición la realizaremos por medio de una especie de lápiz. Cuya punta es mucho más pequeña y nos va a permitir realizar mediciones de monedas y lingotes de un tamaño menor. Porque si es que al ser la bobina más pequeña, la profundidad a la que va a ser capaz de penetrar también va a ser inferior. Pero estas dos máquinas tienen la ventaja enorme de que son capaces de detectar falsificaciones a través del blister. Como ya os he comentado. Siempre y cuando el grosor del plástico no supera los 3 milímetros. En el manual de instrucciones tenemos una tabla con las conductividades esperadas para las diferentes aleaciones. Que es las que usan el aparato para tratar de determinar el metal de que está compuesto el objeto que estamos midiendo. Y digo tratar porque esto de la conductividad eléctrica tiene un problema. Y es que con aleaciones de diferentes metales se pueden llegar a conseguir conductividades muy similares a las del oro o a las de la plata. Así por ejemplo, esta moneda de 50 céntimos de euro tiene una conductividad similar al oro utilizado en las famosas monedas Krugerrand, al platino o al paladio. Sin embargo en estos casos las dimensiones y peso de las monedas o lingotes falsificadas pues van a ser incoherentes. Así que con un simple calibre tomando las medidas de la moneda y su peso mediante una báscula de precisión. Ya sabremos si nos están intentando colar una falsificación. Lo que siempre os digo es siempre es tendible utilizar varios métodos de comprobación para poder excluir con certeza las falsificaciones. Hay que tener muy en cuenta que este aparato solo muestra la conductividad eléctrica del objeto. Y deduce de ella, entre otras cosas, de qué material podría tratarse. Y esto de la conductividad está muy bien en lingotes y monedas de inversión en que sabemos exactamente de qué metales está compuesta su aleación. Pero en el caso de monedas antiguas o joyas desconocemos la mezcla de metales en detalle. En el mejor de los casos sabremos cuál es su contenido de oro. Pero los otros componentes que no conocemos tienen una influencia imprevisible en la conductividad. Vamos a hacer una prueba con esta medalla. Esta es una medalla de oro de 14 kilates, está aquí marcada. No sé si lo vais a ver aquí en el enganche. Esta me la encontré en la playa hace algún tiempo. Vamos a ponerla aquí en el aparato a ver qué nos dice. Le dejo ahí la bobina de medición. Y fijaos, pone que es alpaca, cobre, níquel o zinc. Es lo que os digo, esto tiene 14 kilates de oro, pero el resto de metales que componen la aleación confunden a la máquina y no sabe identificar lo que es. Pasa lo mismo lo que os dije con las monedas antiguas. Voy a coger por ejemplo esta moneda de 1905, la pongo aquí en la máquina y ya veis, no me dice que sea oro ni nada. Esto sé que es oro del E900 por lo menos. Vamos a probar con otra moneda antigua. Tengo aquí esta otra, esta es de 1905 y tampoco me dice nada. Esta es la mayor desventaja que le veo a este aparato al igual que el Golda Screen Pen. No nos va a servir para verificar la autenticidad de objetos de los que no sabemos su aleación exacta. Para ello Golda Analytics cuenta con otro aparato que también me han prestado y que nos va a ayudar a verificarlos mediante la medición electroquímica. Esto que veis aquí es el Karat Screen Pen. Este es un aparato de prueba que es capaz de decirnos el número de kilates en la superficie de joyas de oro, oro antiguo y otros materiales auríferos mediante un método de medición electroquímico. Este método se basa en el hecho de que el lápiz de medición crea una denominada célula galvánica al entrar en contacto con el objeto de prueba en la zona de medición. Y a través de la caída de tensión resultante se determina el número de kilates correspondiente. El Karat Screen Pen solo analiza la superficie de los objetos de prueba, siendo capaz de identificar chapados finos de oro. Una medición más profunda del núcleo de los objetos solo es posible si se liman los mismos, lo cual muchas veces pues no es deseable. Pero es que no existe un método de prueba en joyería que permita una medición penetrante. Por tanto el limado es inevitable en muchos casos. Este aparato viene a sustituir a los míticos ácidos de prueba que tantas veces me habéis visto usar en mis vídeos. De los que por cierto Gold Analytics también me han enviado los que ellos fabrican. Estos ácidos tienen la peculiaridad de que están fabricados con una fórmula menos tóxica que los profesionales. Que son por ejemplo los que utiliza mi padre. Y por tanto son más seguros de utilizar, aunque como desventaja tardan más en reaccionar. Como uno o dos minutos antes de mostrar el resultado. Voy a utilizarlos para verificar los resultados que nos da el Karate Screen Pen y ver si los hilatajes que nos arroja son correctos. He tenido que encender las luces porque hace un día horrible. Se ha nublado y bueno, para que veáis algo. Muy importante antes de utilizar el Karate Screen Pen es hacer la calibración. Para ello vamos al modo de calibración. Y ahora con el lápiz este de fibra de vidrio que viene incluido en el kit. Limpiamos aquí un poco el botón este de oro que viene. Pasamos un cacho de papel para quitar las impurezas. Y ahora sí realizamos la calibración. Ponemos el lápiz aquí encima. Y ya estaría calibrado. Ahora sí que podemos empezar a realizar las mediciones. Lo ponemos en modo de medición. Y vamos a ver que podemos medir. Vamos a probar primero la medallita esta que ya verificamos con los Gold Skinny Sensor que no la daba bien. Lo primero que hay que hacer con el lápiz de fibra de vidrio pulir un poco la superficie. Y cuando tenemos este pedacito ya pulido, lo ponemos aquí en esta zona que es la zona de medición. Tiene que haber contacto eléctrico entre esta zona y el objeto. Por ejemplo, si esto fuese una medalla llena de piedras, tendríamos que apoyar la parte metálica de la misma para poder realizar la medición. Entonces ahora pongo el lápiz en la parte que he pulido. Y ya nos dice que se corresponde con oro de 14 kilates, que es correcto. Porque esta chapa ya os dije que está marcada y pone que es oro de 14 kilates. Si os dais cuenta, el lápiz al hacer la medición sí que deja una pequeña marca en la pieza, pero bueno, esto se puliría. Principalmente con el lápiz de fibra de vidrio lo pules y ya no se vería, se quedaría nuevo. Yo creo que es bastante menos agresivo que los ácidos. ¿Qué vamos a probar con los ácidos? Para hacer la doble verificación, para comprobar que esto es de 14 kilates realmente. Voy a hacer una buena marca aquí en la piedra de toque. Bien larga para una cosa que vamos a probar, ¿vale? Esta sería la marca de la medallita. La dejo aquí. Ahora voy a probar un anillo que sé que es de 18 kilates, que es este de aquí. Voy a limpiar una zona. Esto siempre hay que hacerlo, porque toda la mierdecilla que hay en superficie nos puede dar mediciones falsas. Pulo esta zona de aquí, lo apoyo aquí en la zona dorada, ponemos el lápiz, y ahí me marca que es de 18 kilates. Voy a hacer la raya también en la piedra de toque con esto. Ahora ha salido el sol otra vez. Está el día loquísimo hoy, ¿eh? Y vamos a probar otro objeto. Esto también es oro de 14 kilates, pero oro blanco. Para que veáis que también funciona con el oro de colores. Voy a pulir una zona. Y ahí lo veis. Oro 14 kilates. Voy a hacer una marca también en la piedra de toque. Y vamos a probar con alguna joyería falsa. Por ejemplo, este anillo que tengo aquí. Esto es falsísimo. Entonces hago un tipo de acero a pulir aquí un poco la zona del corazón. Y a ver qué nos comenta. Bueno. Pone, ojo, posibilidad de objetos rodeados. Pero claramente esto no es oro. Voy a hacer la marca también en la piedra. Lo pongo aquí en la fila de objetos y vamos a probar... Mira, tengo esas dos piezas de joyería chapadas. Esta veis que ya está limada aquí y se ve lo que hay debajo. Que vamos, no es oro. Ni de coña. Vamos a probar en diferentes zonas del pendiente este. A ver si es capaz de identificar el chapado, ¿eh? Vamos a medir, por ejemplo, primero aquí. No es oro. ¿No? Está guay. A ver aquí, que parece que tiene un poco más grueso el chapado. No es oro. Pues este chapado identifica perfectamente que no es oro. A ver el anillo este. Este anillo, yo si me lo encuentro, te juro que pienso que es de oro de verdad. Incluso está marcado aquí. Está marcado como si fuera de oro. A ver quién nos comenta el aparato. Mira, este sí que piensa que es oro de 18. Flipa. Este sí le engaña. Pero mira, voy a probar aquí en esta zona que está limada. ¿Os dais cuenta que aquí está limado? Debe ser un chapado bastante gordo y han limado hasta la zona que ya parece cobre o algo así. A ver qué medida nos da aquí. ¿No es oro? Efectivamente, pues esta pieza habría que limarla para identificarla. Voy a marcarla hasta también aquí, en la piedra. A ver si los ácidos serían capaces de identificarla. Vale, tengo aquí todas las rayas en la piedra de toque de todos estos objetos que están colocados en el mismo orden que las rayas. Y el ácido de 14 y el ácido de 18 que la ha sacado de la caja que me han mandado los de Maragüe. Vamos a echar los ácidos de estas marcas y a ver cuáles se mantienen y cuáles no. Vamos primero con el ácido de 14. Voy a echarlo por todas las marcas. Y ahora el ácido de 18. Lo mismo, lo voy a echar por todas las marcas. Este ácido, como ya os comenté, tardó un poco más que los que suelo utilizar en funcionar. Pero, bueno, también es menos peligroso. Así que voy a dejar que hacedo un segundo. De momento no veo demasiados cambios, así que eso. Voy a dejarlo un rato a actuar y a ver qué pasa. Bueno, a ver, lleva esto un rato actuando, unos minutos. Y la verdad es que sí que es bastante más lento que los ácidos que suelo usar normalmente. He tenido que repetir la prueba porque la he cagado antes, he limpiado antes de tiempo. Y, bueno, no se había visto bien los resultados. Pero ahora sí que se aprecia un poco más. Daos cuenta. Esta chapa, que es la primera marca. Este es el ácido de 18. Y este es el de 14. Daos cuenta que aquí el ácido de 18 ya se está comiendo la raya por abajo, mientras que por arriba está perfecta. La segunda raya es del anillo de 18 kilates este de aquí, que está bien en los dos lados. Este arete de 14 kilates de oro blanco, os dais cuenta que está más comido aquí abajo, que casi ya no queda marca, que aquí arriba está bien. Esta cosa no sé qué es, pero el oro de 14 no se la come. Si el de 18 debe ser algún tipo de acero o algo así. Y este otro anillo, que es el chapado en oro de 18, se mantiene bien en las dos marcas. Pero ya os digo, este ácido, si estáis acostumbrados a usar los ácidos normales de joyero, van bastante más lentos. Es la cosa que tienen. Pero oye, también se supone que son menos peligrosos. Una ventaja tienen que tener. Como veis, el utilizar el karate screen pen es mucho más cómodo, seguro y rápido que el utilizar los ácidos. Además que de nuevo es una máquina súper portable y conveniente para llevársela a cualquier lugar. El karate screen pen verifica el contenido de oro en la superficie de forma muy fiable y con gran precisión dentro de las posibilidades físicas. El principal problema que le veo es que, como hemos visto, solo verifica la superficie del objeto. Como hemos visto, los baños de oro de cierto grosor pueden engañarlo, a no ser que limemos la superficie. Lo suficiente para atravesar la posible cobertura. Además, esta máquina no es ideal para realizar mediciones de objetos de más de 21 kilates. Esto es debido al método de medición utilizado y a las propiedades físicas y químicas de las aleaciones de oro. Los valores objetivos de las aleaciones de 21K en adelante se aproximan mucho, mientras que se pueden diferenciar bien en el rango inferior. Por tanto, el rango de los altos kilates se resume como 21 a 24K en el karate screen pen. Esto es un aparato súper cómodo para sustituir a los ácidos a la hora de probar joyería. Es más, seguramente me veáis utilizar uno de estos a partir de ahora para verificar las joyas que me encuentro con mi detector de metales y mis aventuras. Pero a la hora de verificar oro de inversión es mucho más útil el gold screen sensor que os enseñé antes o los métodos que os mostré en el vídeo anterior. O también podemos utilizar otra máquina que me falta por mostraros que es súper interesante y que utiliza otro método de verificación de oro que aún no hemos visto, el cual es la permeabilidad magnética. Desde Gold Analytics también me han hecho llegar una máquina que tenía muchísimas ganas de probar, que es la Magnetic Screen Scaler. Esta máquina trabaja en base a las cualidades magnéticas de los diferentes metales y su principal ventaja es que es capaz de penetrar mucho más que otros métodos que os he mostrado hasta ahora, lo cual nos puede ayudar a identificar las temidas inclusiones de tungsteno en los lingotes de oro grandes de hasta 250 gramos. Este aparato basa su análisis en que el oro y la plata presentan propiedades diamagnéticas, lo que provoca una débil repulsión si los acercamos a un imán. Mientras que el tungsteno, como ya os mostré en el anterior vídeo, que es un metal con una densidad muy similar a la del oro, y otros metales como el tantalo y el movidero, que suelen utilizarse en las falsificaciones, presentan propiedades paramagnéticas, lo que provoca una débil atracción del imán. Esta diferencia entre el magnetismo y el paramagnetismo es la base de la prueba de este Magnetic Skin in Scale. La plata puro y el oro puro, así como sus aleaciones, van a provocar una medición positiva, debido al rechazo del cabezal de medición. En caso de un material paramagnético, aparecerá un valor negativo debido a la atracción. Vale, pues ya tengo esto configurado. Se me ha complicado un poco más de la cuenta. Creo que tengo algo de interferencia aquí, y he tenido que poner esta caja de cartón. Así parece que mejora algo. También es importante nivelar la báscula con esta burbuja, y calibrarla. Viene con esta placa de grafito, que si la ponemos aquí encima, tiene que dar valores entre 0,2 y 0,4, que, bueno, ahora está correcto. Vamos a probar, por ejemplo, este lingote de oro, que al ser oro tendría que dar valores positivos. Y, efectivamente, el valor es positivo, o sea que eso nos está indicando que este lingote no lleva ninguna inclusión de tungsteno. Vamos a probar con un lingote de oro falso, por ejemplo, este de aquí, que ya lo conocéis del anterior vídeo, este del elefante. ¡Mierda! Este es magnético. ¡No! Este no nos sirve para probarlo. El limán que tiene esto es demasiado fuerte. Vale, vamos a probar alguno que no sea magnético. A ver, este, por ejemplo, que viene en el blister, este de Australia, no es magnético. Voy a ponerlo aquí encima. Y ya veis que el resultado que da es negativo, o sea que esto podemos estar seguro de que no es oro. O tiene alguna inclusión por dentro, alguna movida. A ver este que es más pequeño. Lo mismo, resultado negativo, no es oro. Vamos a probar con esta moneda de plata. También tendría que dar un resultado positivo, pero voy a ponerla a cero. Y, bueno, marca cero, que creo que está dentro de la tolerancia. A ver, voy a mirar la tabla. Si veis, esta moneda de plata específicamente no viene porque es una moneda de plata rara, pero sí que, por ejemplo, esta moneda de plata puede ir de 0,0 a 0,4. Esta está dando 0,0, o sea que está dentro del valor correcto. Voy a probar ahora con la moneda esta de oro del torero, a ver qué vida me da. Me da un valor positivo de 0,20. Y vamos a hacer una prueba. Tengo aquí la plaquita esta de Tunsteno, que seguro que la recordáis del vídeo anterior. Esto es Tunsteno puro. Vamos a ponerla encima simulando que tiene una inclusión de Tunsteno la moneda. A ver qué pasa. ¿Veis? El resultado que me da ahora es negativo, que es para lo que es interesante esta máquina, para identificar estas inclusiones de Tunsteno. Las tablas que nos vienen en el manual de instrucciones nos servirán para comparar los resultados obtenidos con las monedas y lingotes de inversión más comunes. Como os he comentado, la principal ventaja de este aparato es que debido al fuerte campo magnético del cabezal de medición, puede llegar a alcanzar una profundidad de penetración de hasta 2,5 milímetros. Y como hemos visto, pedirá a través de blisters y cápsulas de plástico. El que pueda penetrar tanto, hace que Magnetic Screen in Scales sea un detector fiable de inclusiones paramagnéticas en lingotes y monedas de oro y plata comerciales de hasta 250 gramos. Para lingotes de más de 250 gramos, las capas de oro pueden ser tan gruesas que un núcleo de Tunsteno posiblemente no sea detectado por la Magnetic Screen in Scales. En este caso, habría que utilizar otros métodos como el de ultrasonidos, que os mostré en mi vídeo anterior, para lo que Gold Analytics tiene su propio medidor, que se llama Bar Screen Sensor. Este aparato es muy parecido al que yo tengo, que ya os enseñé cómo funcionaba. Lo que hace es una medición ultrasonica que determina de forma precisa el grosor de los objetos de prueba a una velocidad de sonido determinada. De esta forma, podemos detectar inclusiones de metales extraños con otras velocidades de sonido. Voy a mostraros cómo funciona este aparato con una moneda de plata, que eso no lo hice en el vídeo anterior. Voy a hacer unas pruebas rápidas con el medidor de ultrasonidos para probar cómo funciona este de Gold Analytics. Lo primero que hay que hacer es calibrarlo. Eche un poco de gel conductivo aquí en el cabezal. Le doy a calibrar. Esto debería de marcar 4 milímetros. Ahí está, 4 milímetros. Entonces lo tenemos bien calibrado. Vamos a probar la moneda. Tenemos que poner la velocidad de la plata. Entonces vamos acá al manual de instrucciones. Buscamos cuál es la velocidad de la plata. 3.607. Vamos a velocidad. Ponemos la velocidad de la plata. 3.607. Ahí está. Y ahora vamos a probar si esta moneda es de plata o no. Y si tiene alguna inclusión. Que yo no lo sabía que a las monedas gordas y los lingotes de plata les ponen inclusiones de otros metales también. Entonces vamos a probar. A ver. Me da 7,3 milímetros. 7,3 milímetros. Aquí en la cara un poco más. 7,7. 7,3 milímetros. Vamos a verificar. Y vamos a ver cuánto mide la moneda. 9,5, 9,4. Pero entonces puse mal la velocidad de la plata. ¡Madre de Dios! Es un hermano. Vale, ya sé lo que pasaba. Esta moneda tiene aquí un escalón. ¿Os dais cuenta? Por este lado y por este otro. Pero también tiene otro escalón. Entonces, claro. Yo mido con el calibre y estoy midiendo ahí. Fijaos. ¿Veis? Cuando mido con el calibre estoy midiendo ahí en el escalón. Entonces la medición correcta sería en el centro de la moneda que tiene el relieve de la cara. Y aquí me da 7,8 más o menos. A ver cuánto mide en medio esto. ¿Veis? Aquí mide 8,8. Que la desviación es lo que os digo. Puede ser perfectamente por el escalón este. Voy a probar con un lingote falso. A ver las mediciones que me da. Tengo este lingote falso aquí. Esto no sé qué falsificación será. A ver si consigo abrir el blister. Lo primero. Ahora. Echamos un poco de gel en el cabezal y vamos a medir aquí por ejemplo. Me da 0,9 milímetros. Y aquí arriba. 0,9 también. A ver cuánto es en realidad el grosor que tiene esto. Está a 0. 3,1. Ya veis. Es que ni de coñas plata esto. La diferencia es brutal. Y estos son todos los métodos de verificación de metales preciosos que os voy a mostrar en este vídeo. Con los que os mostré en el vídeo anterior creo que he cubierto todas las pruebas posibles que se pueden realizar sobre las monedas y los lingotes de inversión. Os he intentado enseñar cómo funcionan y sus ventajas e inconvenientes. Si se os ocurre alguna otra por favor comentadmelo en los comentarios o poneros en contacto conmigo por email. Quiero agradecer a Gold Analytics por haberme prestado para este vídeo todas estas máquinas. Os dejaré un enlace a su web en el comentario fijado y en la descripción del vídeo por si queréis echar un ojo. Además me han dado un código de descuento para que utilicéis por si os apetece comprar algunos aparatos que os van a hacer un 10% de descuento. Y ya os advierto que no son aparatos económicos pero tenéis que pensar que con que os eviten comprar una moneda de oro falsa prácticamente ya lo estáis amortizando. Así que para ciertas personas creo que puede merecer la pena. Por último recordaos algo que os he insistido a lo largo de estos dos vídeos y que quiero que os quede muy claro. Ningún método de prueba de metales preciosos es capaz de detectar por sí mismo todos los tipos de falsificación. Así que recordad que es muy importante verificar por todos los métodos que os sea posible la autenticidad de los objetos que vayas a comprar antes de hacerlo. Una báscula de precisión y un calibre son muy baratos y básicos para empezar a verificar monedas y lingotes de inversión. A partir de ahí ya lo que queráis. Y eso, espero que os haya molado el vídeo que os haya parecido interesante yo me he entretenido y he aprendido un montón haciéndolo. Si os ha molado os voy a dejar otro por aquí en el que os enseñaba a diferenciar entre el oro real y el oro de los tontos que también creo que os puede molar. De nuevo agradecer a Gold Analytics por haberme cedido todas estas máquinas y por el código de descuento para los seguidores del canal y por supuesto a las personas que me han prestado el oro para realizar este vídeo. Y nada nos vemos el próximo viernes.